...nos acompaña María Gracia Burto, quien es ex Art Crowd y consultora de Investment Readiness de la UPC. Ella cuenta con un MBA con especialización en innovación y startups de la Universidad Hebrea de Jerusalén, bachiller en Ingeniería Industrial y Comercial de la Universidad de San, cuenta con un enfoque holístico gracias a su trabajo en diferentes agentes de ecosistemas de innovación y emprendimiento internacional. Asimismo, trabajó en el portafolio management en Art Crowd, el venture capital más activo en Israel. Fue cofundadora y CEO de Cerise, una startup de Medtech en Israel. Actualmente se desempeña como consultora de Investment Readiness en Startup UPC, que es la Aceleradora de Negocios de la UPC, donde apoya a emprendedores a comprender y satisfacer las necesidades y expectativas específicas de sus potenciales inversores. Un gran currículum, bienvenida María Gracia, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias María Pía, encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias a todo el equipo de PRONPERÚ por la organización. Voy a comenzar compartiendo mis diapositivas. Súper, entre que vas compartiendo pantalla y antes de desaparecer momentáneamente para dejarte la plataforma, solo recordar a los participantes, por favor, que en el chatbox van a poder hacer sus preguntas y María Gracia las responderá al final de esta sesión. Listo María Gracia, bienvenida, te cedo a la plataforma. Gracias María Pía. Bueno, ya nos han explicado el día de hoy, vamos a conversar acerca de mejores prácticas en venture capital y vamos a ver específicamente el caso de la Startup Nation de Israel. Ya han hecho una introducción súper linda de mí, entonces voy a tratar de ser bien breve. A mí me encanta presentarme y un poco para que entiendan quién soy yo y el concepto o el contexto de esta presentación. Como saben, soy María Gracia Gurto, soy ingeniera industrial y comercial de la Universidad de San, soy peruana. Los últimos dos años y medio he estado viviendo en Israel, actualmente me encuentro en Lima, pero decidí hacer el MBA en Israel en la Universidad Hebrea de Jerusalén con enfoque en innovación y a startup. Y luego también tuve la oportunidad de trabajar en Our Crowd. Our Crowd, como ya lo mencionaron, es el venture capital más activo de Israel y está localizado en Jerusalén. Luego de mi experiencia trabajando en un fondo de inversión, decidí, ¿por qué no, estando en la nación de las startups, tener mi propia startup? Así que cofundé C-Rise, C-Rise es una startup de MedTech. Nosotros hacíamos un dispositivo médico para acelerar el periodo de recuperación después de accidentes en la médula espinal. Un proyecto bastante ambicioso, por lo que necesité mucha ayuda. ¿Y a qué me refiero con ayuda? Oficinas de transferencia tecnológica. Entonces, por aquí vamos a ver algunos logos. Yo expliqué San, yo expliqué Our Crowd, Hebreu U, C-Rise. Yisum es la oficina de transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y Hadassit es la oficina de transferencia tecnológica de Hadassah. Hadassah es una red de hospitales, es la red de hospitales más grande de Israel. Y tiene una oficina de transferencia tecnológica con la que colaboramos en el proyecto C-Rise. También tuve la oportunidad de ganar el Pitch Bootcamp de MedTech Renana, una aceleradora enfocada en temas de MedTech. ¿Por qué les explico esto en un inicio? Porque hay diferentes actores que he mencionado, ya sean aceleradoras, universidades, oficinas de transferencia tecnológica, que están involucrados en este contexto de innovación en Israel. Y todos están entrelazados. Entonces, ¿qué es lo que quiero contarles hoy? Hoy día quiero que primero entendamos un poco el contexto israelí, analicemos la brecha que hay entre Israel y Perú, y tomemos estas claves del éxito para poder así establecer algunas conclusiones. A mí me encantaría y a lo que me dedico es a poder generar esta tropicalización de mejores prácticas, tomadas de, en este caso, Israel a Perú. Entonces, entremos al contexto israelí. Israel es un país joven, con una población de 9.22 millones de habitantes. Es un país con una superficie bastante pequeña. Si lo comparamos con Perú, Israel es del tamaño de Ica aproximadamente. Entonces, imagínense, única a comparación de Perú. Es un país que tiene una superficie bastante árida. El 60% del país es desierto. Tiene limitados recursos hídricos, tiene vecinos no muy amigables, está en un conflicto bélico y geopolítico permanente. Y, pues, obviamente pareciera que es una nación condenada al fracaso y a la pobreza. Por otro lado, no tengo que hacer mucho énfasis en Perú. Todos sabemos que estamos celebrando el bicentenario de nuestro país. Es un país mediano, casi grande, con una población también significativa, abundantes recursos naturales, biodiversidad de climas, biodiversidad de flora y fauna. Y contamos con 54 cuencas hidrográficas. Sabiendo todo esto, ¿cómo es que Israel se convierte y es reconocido como una potencia mundial del emprendimiento? Sabiendo que tienen este conflicto bélico, sabiendo que son jóvenes, sabiendo que tienen una superficie súper pequeña. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esta clave? Bueno, la necesidad del país de superar diversos desafíos ayudó a generar tecnologías avanzadas y oportunidades en muchos sectores que van desde la nanotecnología y al tratamiento de agua hasta seguridad informática y equipos médicos. Israel tiene los conocimientos más avanzados del mundo en estos temas. Algunos inventos israelíes que de repente ustedes ya conocen y no sabían que provenían de esta nación, es Waze, que fue vendida a Google. Es una app de navegación, todos la conocemos. Metafim, una empresa gigante y que tiene una relevancia en Perú por el sector agro. Peelcam, que es la primera cámara cápsula que puede ser ingerida para poder conocer qué está pasando en nuestro esófago, en el estómago. Los stents, que son utilizados en diversos campos de la medicina. En este ejemplo está en una arteria del corazón. Wix, es la página que te permite generar páginas web. Fiverr, también una página que te permite contactar freelancers con personas que necesitan estos servicios. El USB, tan útil. Este año tuve la oportunidad de ver el Iron Dome, este sistema antimisiles en acción. Y finalmente, y mi favorito que siempre me gusta mencionar, el tomate cherry, que fue patentado por mi universidad, por la Universidad Teberia de Jerusalén, en uno de sus desarrollos en el campus de Rehobot. Entonces, todos estos son inventos israelíes. Cuando hablamos de venture capital, o cuando hablamos de innovación, emprendimiento, lo primero que se nos viene a la mente es Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley suele ser este ejemplo recurrente para hablar de un entorno propicio para la creación y crecimiento de startups. Sin embargo, lo que no muchos saben es que Tel Aviv, después de Silicon Valley, es el polo de tecnología e innovación más grande del mundo. Tan solo Tel Aviv tiene la mayor densidad de startups per cápita del mundo, que es una startup por cada 431 residentes. Esto es asombroso, lo voy a volver a repetir. Una startup por cada 431 residentes. Esto significa que cada persona que vive en Tel Aviv, por lo menos conoce a otra persona que trabaja o ha fundado una startup. El 29% de las startups en Israel tiene base en Tel Aviv. Y en el 2020, la ciudad tenía 50 aceleradoras, espacios de co-working y centros de innovación. Ellos se mantienen en crecimiento. En el 2018 no tenían tantas, han crecido en un 138%. A mí me encanta usar este título de Silicon Valley, porque así es como se conoce Tel Aviv, pero otros también prefieren llamar, no solo Tel Aviv, pero Israel, la startup nation. Y vamos a ver por qué. Actualmente, Israel es uno de los centros de innovación y tecnología más importantes del mundo. Cuenta con casi 7.000 startups activas a la fecha, 405 hubs de innovación, 399 multinacionales, o sea, empresas que tienen headquarters en Tel Aviv o en Israel en general, y 361 VCs. Quiero hacer énfasis en que vamos a hablar de VCs cuando hablemos de Israel, porque su ecosistema de fondos de inversión es tan amplio, que tienen inversionistas ángeles, que tienen fondos de private equity, tienen fondos de venture capital, tienen diferentes fondos, y ahora quiero hablarles solamente del venture capital en Israel. Como ya les mencioné, son 361 compañías aproximadamente, de las cuales 238 son locales, y 123 son extranjeros. Entonces, aquí podemos ver algunos nombres. Por ejemplo, en el caso de Our Crowd, el fondo en el que yo trabajaba, no está aquí porque ellos son crowdfunding. Entonces, para que vean la magnitud, esto es solamente venture capital. Esto excluye aceleradoras, incubadoras. Hagamos un poco la comparación con Perú. En Perú existen aproximadamente 14 compañías que hacen temas de fondos de capital emprendedor. Estos son los miembros de PECAP. Tenemos 15 fondos regionales con Mirasa Perú, 5 redes ángeles, y 4 empresas que hacen corporate venture capital. Entonces, cuando estamos hablando de Perú, en el transcurso de la presentación, vamos a ver que Perú incluye todos estos, los datos de Perú incluyen todo esto, y los datos de Israel solo van a incluir venture capital. Porque si no, es imposible compararlos. Veamos esta brecha que existe, este gap. Aunque parezca mentira por su reducido tamaño, según el Banco Mundial, el PBI, o sea, el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en Israel es de 402 miles de millones de dólares. Es casi el doble de Perú. Su PBI per cápita es de 43.610.52 dólares al día de hoy, comparado con un Perú de 6.123.87 dólares aproximadamente. En Israel han decidido hacer una inversión del 4.2% de su PBI, lo han decidido invertir en investigación y desarrollo, comparado con un 0.8% de inversión que tiene Perú, con miras a un 2%. Esa es la meta de Perú. Están en 0.8% y quieren llegar a un 2% en investigación y desarrollo. Cuando hablamos del índice de innovación, ¿qué es el índice de innovación? El índice de innovación presenta una clasificación a nivel mundial de economías según su nivel de innovación. Israel está en un puesto 11 y Perú está en el puesto 71. Ahora, cuando hablamos de empresas que han tenido éxito, empresas en Nasdaq, Israel es el tercer país del mundo, el primero en Medio Oriente, con más empresas cotizadas en Nasdaq. ¿Qué es Nasdaq? Es el índice bursátil estadounidense de empresas tecnológicas. Israel cuenta con 113 empresas en Nasdaq, Perú cuenta con 3. Entonces, nos queda claro que el ecosistema de innovación israelí ha dado lugar a un entorno único, en el cual el empresario israelí prospera y prospera y toma la complejidad y la dificultad como un catalizador para el ingenio. Y es por eso que son conocidos como una potencia mundial del emprendimiento. Cuando hablamos del panorama de inversión, con las casi 7.000 startups que tienen activas, han logrado una inversión, un monto total invertido, solo en Venture Capital, de 12.23 billones de dólares. Estas son cifras a nivel primer semestre de este año. ¿Por qué voy a hablar solamente del primer semestre del 2021? Porque esa es la data que tenemos en Perú. Entonces, para hacer la comparación, en Israel 12.27 billones de dólares invertidos, 112 en cantidad de Merchant Acquisitions, o sea, empresas que han sido compradas por empresas más grandes o que se han juntado con otras empresas. Startups activas en etapa semilla tienen 399, casi 400, y han hecho IPOs, ¿no? 361 IPOs. Al ver esta comparación, he decidido poner las cifras de Perú. En Perú tenemos 0.018 miles de millones, que quizás en miles de millones no se verán tan bien, pero en millones es 18 millones en este primer semestre del año, con 18 transacciones, y un 83% de ellas provenientes de inversión extranjera. Israel, bueno, como ya les mencioné, el monto invertido ha sido de 12.27 billones, con 473 transacciones, y tan solo el 51.68% de ellas vienen de fuente extranjera, de bicis extranjeros. Entonces, les voy a ser muy honesta, yo traté de generar estos análisis del PBI relacionado con el monto invertido, y tratar de hacer esta comparación de manera gráfica, y los resultados eran aterradores un poco. Entonces, la idea no es desalentar, sino ver que estamos muy bien. O sea, gracias a esta serie B de Creana, la inversión year to date de Perú estaría por lo menos en 88 millones, que para nosotros es un récord. Pero también indicar de que esta inversión, o sea, esta cantidad de inversión generada en Perú es únicamente equivalente al sector Energy Tech de Israel, ¿no? Esta lámina me encanta, y es parte de los informes anuales que genera el Innovation Authority sobre el tamaño de su panorama de inversión, el tamaño de sus inversiones por sector. Ahora, hemos escuchado maravillas de ellos, hemos visto la situación en la que estamos. Ahora, ¿cuáles son las claves de su éxito? La verdad es de que es un tema bastante complejo, pero yo, en mi humilde opinión, lo resumiría en tres aspectos básicos. En primer lugar, el conocimiento, esta inversión en ciencia y tecnología, ¿no? En Perú tenemos muchos emprendedores talentosos, pero pocos innovadores. En Israel hay mucho conocimiento, sus universidades están entre las mejores del mundo, y tienen varios premios Nobel. Actualmente no tengo el número exacto de premios Nobel, pero tan solo en mi universidad, en Kiber U, habían ocho premios Nobel. En segundo lugar, sería el fomento de la financiación, ¿no? Ellos han sabido crear una industria de venture capital muy desarrollada, que no solamente tiene fondos locales, sino también fomenta la atracción de fondos internacionales. Entonces, han creado toda esta norma administrativa que apoya justamente a esto. Crear un fondo es sencillo, entre comillas. Crear un startup también. Hacer rondas. Han hecho todo este proceso mucho más simplificado y han permitido este marco jurídico que realmente fomenta la innovación. Un tercer punto, diría yo, que es este mindset no solamente emprendedor, sino es un mindset innovador. Es una mentalidad en la que la narrativa de este fracaso, ¿no? Del fracaso empresarial es completamente aceptada, ¿no? O sea, si tú fracasas, está bien, ¿no? En Israel es muy habitual hablar con gente que ha fracasado más de una vez y que ha logrado el éxito muchas otras. Entonces, vayamos con el primer punto. Inversión en ciencia y tecnología. Esta diapositiva está un poco cargada porque el objetivo de la reunión no es solamente hablar de ciencia y tecnología, pero para que se den una idea, al día de ayer, porque esta información es en tiempo real, al día de ayer había 1.458 tecnologías provenientes de la academia y 177 oficinas de transferencia tecnológica a nivel país. 451 historias de éxito. Entonces, si hablamos este tema traducido a inversiones, traducido a investment, viene a ser un investment total de 2.1 billones de dólares con numerosos rounds que ha ido creciendo, ¿no? Podemos ver que en el 2018 estaba a 378.8 millones y al día de hoy, en el 2021, es 863.2 millones de dólares recaudados por startups en el rubro de salidos de la academia, o sea, ya sea spin-offs o startups completamente tecnológicas. Y esto también se ve traducido en la cantidad de deals, ¿no? 38 deals provenientes de ciencia y tecnología es asombroso, ¿no? Con 13 a la fecha deals en adquisiciones, ¿no? O sea, empresas que han sido compradas por otras más grandes. Y, obviamente, esto ya lo he mencionado, pero se ve reflejado gracias a la inversión que realiza el país en investigación y desarrollo. Israel es el segundo país a nivel mundial con más inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Solamente superado por Corea del Sur. Otro tema muy importante es el fomento al financiamiento. Israel entendió que en una economía moderna la innovación es la clave para el crecimiento financiero. Sin embargo, un problema que siempre enfrentamos los investigadores que queremos hacer negocio es que parte de las características de actividades de investigación y desarrollo, o sea, la difusión tecnológica y la investigación requieren o vienen asociadas con un alto nivel de riesgo, lo cual da un resultado menos beneficioso, ¿no? A estas entidades financieras en comparación a invertir en una startup que no tiene este componente y más de tan solificado, ¿no? Entonces, para recuperarse de estas fallas que existen en el mercado y para reducir el riesgo de estas empresas altamente tecnológicas, el gobierno de Israel decidió compensar a los fondos de capital de riesgo a aquellos inversionistas que querían invertir en investigación y desarrollo. Y es así que comenzó esta historia, ¿no? En los años 90, Israel no es la potencia de innovación y emprendimiento que conocemos hoy. ¿Qué pasó en los años 90? Pues hubo un desarrollo en la planificación para proporcionar o promocionar la innovación. Entonces, se creó una ley especial en donde se funda la denominada Autoridad de Innovación de Israel, ¿no? En los 90 era conocida como la oficina del Chief Scientist, pero ahora es conocida como la Israel Innovation Authority, que tiene el objetivo de establecer a Israel como líder en innovación y emprendimiento. Entonces, ellos quieren que en la mentalidad del mundo entero sean reconocidos como líderes de innovación y emprendimiento que con frecuencia hacen crecer startups, brinden empleo extenso y altamente productivo para todos los grupos en la población y para todas las regiones del país. Esa es la visión de Israel Innovation Authority. Entonces, entre las medidas que ellos tomaron en estos años 90 estuvo la creación del Yosma. Yosma en hebreo significa iniciativa y el Yosma era un fondo que estaba dotado con 100 millones de dólares en 1993, 100 millones de dólares con un potencial de coinversiones de 263 millones para apoyar a startups, para apoyar a empresas que tenían dificultades levantando capital, que tenían dificultades accediendo a financiamiento. Esta iniciativa en sus primeros siete años logró desembocar 56% de ventas de startups o salidas a la bolsa. Entonces, de todas las startups que habían sido parte de este programa Yosma, de este programa de iniciativa, el 56% de estas lograron ser compradas por alguien o hacer IPO. Esto, luego, esta iniciativa decidió, fue privatizada en el 98, pero esto impulsó el ecosistema, impulsó la creación de fondos privados que ahora vemos que es abismal, la gran cantidad de venture capital y la gran cantidad de private equity, la gran cantidad de family offices. Ahora, Israel cuenta con una red de incubadoras, de aceleradoras, en donde ahí se gestiona el financiamiento necesario. y de repente quiero hacer más énfasis en esta parte de la creación de aceleradoras e incubadoras. En el 90, también, junto con esta iniciativa de Yosma, existe la iniciativa del Technology Incubator, que básicamente es generar o propiciar incubadora en todo el país, a nivel región, no solamente en Tel Aviv, que ya vimos que es el caso más adquisitoso, sino en todas las ciudades. Entonces, estas incubadoras ofrecen financiamiento gubernamental hasta del 85% de los costos del proyecto en etapa inicial por los dos primeros años. En un paréntesis, quisiera poner mi ejemplo, C-Rise es el startup de Medtech, alto componente de investigación y desarrollo, alto riesgo, estamos hablando de accidentes en la médula espinal, un tema bastante complejo, nosotros rápidamente, en menos de un año de trabajo, podíamos acceder a un fondo del gobierno llamado NUFA, que justamente nos ofrecía este financiamiento por dos años, de 30 mil dólares cada año, solamente con la idea. ¿no? Entonces, cierro paréntesis para que vean la magnitud y lo disponible que está. En fin, hasta ahora, más de 100 mil proyectos han sido revisados por incubadoras, por aceleradoras, y el 45% de mil proyectos han tenido éxito. esta oficina, esta autoridad de innovación de Israel, ofrece una variedad de programas de apoyo y tiene un presupuesto anual de 400 millones de dólares. Entonces, este programa principal ofrece subvenciones de investigación y desarrollo hasta del 40% del costo del programa aprobado. Entonces, tienen un buen presupuesto y en adición a eso, tienen una ley de inversiones. Y la ley de inversiones permite básicamente a empresas extranjeras beneficiarse de una tasa impositiva empresarial reducida y subvenciones sobre las inversiones que ellos realizan. Entonces, esto nos está diciendo de que el gobierno israelí propicia esta industria de venture capital, esta industria de financiamiento ligada a tecnologías de alto impacto. este es un ejemplo de las aceleradoras en Israel, acá tenemos las locales, tenemos aceleradoras e incubadoras y las extranjeras. El tercer punto que yo considero que es la clave del éxito israelí es la mentalidad emprendedora. En español vendría a ser audacia, en hebreo se llama chutzpah y yo no soy israelí así que voy a dejar que John Medved CEO de Art Crowd y algunos otros emprendedores les expliquen qué es el chutzpah. Entonces, voy a poner un video, me avisan si se puede escuchar. A ver, entro por aquí. ¿Eso cojones? ¿Ok? No sé si se puede escuchar bien. ¿Se escucha bien? Listo. Chutzpah es a quality que significa que simplemente tienes cojones en español que para que tengas la capacidad de tomar riesgo, ok, para realmente ir por eso. Es una mezcla de ser en el lado de un lado, y también de tener el espíritu para que se sienta para lo que estás buscando. El punto es de dar a hacer cosas y principalmente de dar a decir cosas sin mucho pensar. Say it first and think later. Some people think of it as rudeness because chutzpah can also be saying something out of line because, as I said, it's courage and doing something unpredictable and unexpectable and unbelievable. But in the field of startup, chutzpah means thinking of an idea that is unbelievable, unpredictable and doing anything you can in the world to make that idea come true and for it to actually happen. The first thing you say is, of course I can do it. And then you start thinking, maybe I should really think how. And then you start going directions where other people didn't go because they didn't commit. Don't be shy. Go approach and take what you're looking for. be upfront, indirect and sometimes a little bit blunt. We have this. We are blunt. But it also allows you to overcome problems, issues and get what you're looking for. Chutzpah is a very Israeli attitude and it's very implemented in the Israeli culture. And you can see the Israeli entrepreneurs with this attitude every place in the world. I would say when you talk about chutzpah it's important to think about the other side of it which is chutzpah enable societies. Okay? That is a society in which you can have chutzpah that is comfortable with people challenging the norm. I think that is an important attribute because a person cannot have chutzpah on his own. He has to be in a society that enables that. Ellos lo han explicado mucho mejor de lo que yo podría, pero para aquellos que no están muy familiarizados con el idioma inglés voy a tratar de hacerlo mejor para traducirlo. Ya hemos escuchado que es el chutzpah. El chutzpah es esta audacia y yo creo que es uno de los principales factores de su éxito. Para lograr que las startups sean exitosas los emprendedores debemos eliminar este miedo al fracaso. ¿No? En caso de que de repente no suceda volver a intentarlo y buscar diferentes maneras de lograr las cosas. Tener esta motivación intrínseca y este sentimiento de audacia. En Israel se tolera el error y se entiende que para hacer las cosas a veces hay que fallar. Entonces es mucho chutzpah. Esta gráfica me gustó porque habla de este emprendedor israelí que siempre, siempre está usando un dispositivo tecnológico ya sea su laptop o su celular. Piensa siempre fuera de la caja. Este. Las reglas están para romperse. Este. Yo puedo hacer bien las cosas. Se alimenta bien. ¿No? Toma bastante café y mucho pizza y hummus que son alimentos provenientes de ahí. y pues obviamente sabe muy bien cómo presentar su idea. Tiene el elevator pitch en la cabeza y el iPhone en la mano. A diferencia del perfil emprendedor peruano, el israelí es el emprendedor israelí en promedio es un hombre que tiene más de 30 años. No es ningún joven. Ya ha estudiado en la universidad. O sea, ha tenido estudios completos y ha fundado al menos una empresa. O sea, ya ha tenido una iniciativa emprendedora anteriormente. O ha tenido experiencia trabajando en una corporación grande. Entonces, también yo creo que es clave de su éxito esta mentalidad, este mindset emprendedor. Para concluir unas pequeñas conclusiones finales sería que Israel ha logrado ser lo que es hoy gracias a una economía flexible y creativa, ¿no? Tiene un floreciente mercado de venture capital, una economía resiliente, efectivamente, y segura para las inversiones. Da un ambiente propicio para que el inversor extranjero quiera venir, quiere involucrarse con los emprendedores israelíes. Entonces, han logrado esta riqueza y esta diversidad en la diversidad de ideas generadas por una población un poco reducida. Y, obviamente, destacar este apoyo legislativo y financiero, ¿no? Definitivamente, como dice la última parte, la disponibilidad de capital de riesgo de Israel es un símbolo de aliento de sus industrias innovadoras y del sector financiero altamente eficiente que las sustenta. Quisiera hablar un poco, porque también creo que viene mucho a la situación actual que nos enfrentamos como país, y es florecer en la diversidad. Deberíamos, siento yo, aprender un poquito de nuestros compañeros israelíes que ven en la adversidad un catalizador para el ingenio y la innovación, ¿no? Ver el fracaso como una herramienta de motivación, y ver las fallas en el mercado como oportunidades para generar emprendimiento. El mindset mueve montañas. Nuestra estructura mental, nuestra percepción de nosotros mismos, y nuestra capacidad de generar nuevos negocios generan riqueza. Entonces, pensemos siempre en grande, con soporte local, con una visión global. Muchas gracias. De repente, algunos tienen algunas preguntas. Yo feliz de contestar. Ahora sí, estaba hablando con el micrófono en mute. Muchísimas gracias, María. Gracias. Súper interesante lo que nos has comentado sobre Israel. Bien, sí teníamos conocimiento sobre este tema, pero la verdad que nos hemos tenido enganchados de principio a fin. Tenemos un par de preguntas antes de finalizar este bloque. La primera es de Harry Orsos, que nos comenta, María Gracia, ¿tenemos algún convenio para que nuestras startups peruanas puedan hacer pitches en el ecosistema israelí? Sí, la embajada de Israel en Perú es muy activa en esos temas, pero también algo que destaca de su ecosistema es esta descentralización y esta capacidad de, ok, no estoy baqueado por ninguna entidad, ninguna organización, me presenta ante ti a través de los contactos adecuados, puede lograrse alguna sinergia, alguna inversión interesante. Entonces, sí hay posibilidad para esto. Te agradezco, mil gracias. Harry, ahí está la respuesta. Y tenemos una segunda, que es, ¿qué necesitan mejorar los fondos de Venture Capital peruanos en comparación a los fondos de Israel? Es una pregunta bastante compleja. Voy a hacerlo mejor para un poco satisfacerla. Yo creo que hay varios puntos. El primer punto sería el soporte al ecosistema. O sea, como Venture Capital, ¿qué valor añadido le das al portafolio de inversión que tienes actualmente? De repente, porque es una característica normal en nuestra región y en nuestro país, no podemos aportar con dinero. O sea, no hay mucho capital como para invertir, pero sí hay Smart Money. Esta capacidad de generar conexiones. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos falta a nivel emprendedores y que sería estupendo que los Venture Capitalists nos puedan ayudar, ¿no? O sea, en generar este manejo de portafolio y este valor añadido a las empresas que se tienen. Perfecto, María, gracias. Mil gracias. Y sé que había un mensaje bastante interesante en tu última slide, pero para finalizar quisiera que tú misma nos brindes un mensaje, cierras con un mensaje al ecosistema de emprendedores peruanos que ha estado aquí sintonizado el día de hoy. Bueno, esto es solo la punta del iceberg y nosotros podemos lograr mucho más. Tenemos todas las herramientas como para hacer un país de primer nivel cuando hablamos de emprendimiento e innovación y está en nosotros mismos como emprendedores el lograr el éxito, ya sea en inversión o en nuestra misma startup. Muchísimas gracias, María, gracias. De parte de todo el equipo de PROMPERÚ, de nuestros aliados y de todos los participantes, te agradecemos enormemente tu ponencia y tu participación. Ha sido un honor contar con este caso de éxito, en verdad, y te deseamos la mejor de las suertes y encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, estoy súper feliz de haber recibido la invitación. No, el gusto es nuestro, María, gracias a mí. Gracias y recordarles a todos los participantes que nos volvemos a ver a las 14 y 15 horas para continuar con la segunda sesión. Muchísimas gracias, nos encontramos luego.